¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos en cuenta que sí, que es de Semana Santa, que lo transmiten por televisión, pero normalmente siempre a esta hora, faltando una hora, había mucha gente melodiando el estadio. Esta es la cabal demostración de que, a pesar de que todavía no está dicha la última palabra, el hincha bohemio le dio la espalda definitivamente a este equipo. Nadie. Nadie ni desde Corrientes. Todavía ni abrieron la puerta de periodistas. Poca policía. ¿Dame una lista de uno, dos, cuatro o cinco jueves que vos consigues que se tiene que dar para el campeonato que viene? No, todos. ¿Todos? Todos. ¿El técnico? Sí, que siga también. Bueno. Sí, Atlanta tiene que salir adelante. ¿Tu nombre? Luciano. Bueno, gracias. La pregunta es, que me des un listado, puede ser uno, tres, cinco, ocho jugadores que vos consigues que tienen que darse para el año que viene. Y fundamentalmente el arquero, Ginás, Rutili, el mágico y... Y Soriano. Y Soriano. Esos cuatro no pueden faltar el año que viene. ¿El Alonso como técnico? Sí, porque hace lo que puede con lo que hay. Es Atlanta. ¿Considerás que te habían dirigido el fútbol? Sí. Para la categoría, está muy parejo la categoría. Bueno, te agradezco. ¿Tu nombre? Néstor. Bueno, muchas gracias. Cierto nombre. Vas mal. Vas mal porque es la primera vez que tengo... Bueno, te lo digo ya. Se tiene que ir a Ginás, para mí, a Nancybia. ¿Quién, no? Ruttini. Soriano. ¿Quién, no? Sí, la camiseta. Ah, la camiseta no se. ¿No? Y creo que nadie más. No. Nadie más. El mágico no... No sé, si arreglan con el sueldo, que se quede y si no, que se vaya. Alonso, ¿lo bancás para el campeonato de campeonato? No, hay que tener un técnico de jerarquía. Si queremos pelear algo, porque la gente, la verdad, realmente está cansada. Atlanta es un gran, Atlanta es un club que tiene más de 50 años en primera, esto de lo que pasó el martes con San Carlos, es lamentable. La verdad que da vergüenza decir que perdimos con San Carlos. Entonces, yo creo que hay que tener un técnico que conozca la categoría y que elija los jugadores. Y no volvamos a hacer lo que hicimos con Lanús, de traer 10 jugadores, terminan jugando 2, 3 o 4. Y de los 4, el único que puede llevar a la servilla está Inomel Quiroga. ¿Ijerdos? Sí, si sigue, digamos, el contrato con Lanús, que es por dos años, y bueno, como jugadores de Lanús que podrían quedar, son Segovia, Izquierdozo y Quiroga. Para mí nadie más. Bueno, te agradezco mucho. ¿Cómo es tu nombre? Es José José Rosenthal. Bueno, muy amable José. Este plantel actual, el Arquero, Arancibia, Cherro, Soriano y Palizzi. ¿Alonso, como técnico? Tengo alguna duda. ¿Considerás que está bien dirigido el fútbol en Atlanta? Me gustaría que se le dé más importancia. Conocí a Atlanta mucho más importante y lo quisiera ver de nuevo así. ¿Y tu nombre? Antonio. Que lo vean tus hijos, ¿no? Que lo vean mis hijos, que lo vean mis sobrinos, que lo estamos haciendo hoy mismo también. Bueno, gracias por tu voz. No, gracias a vos. Muy amable. A ver, pensemos un poco. Ginaz se tiene que quedar, Rutil y también se tiene que quedar. Yo creo que con los altibajos que tiene, estaría bueno que también se quede Loli. También Soriano. Son por lo menos los que se me vienen ahora a la cabeza estos nombres que se tendrían que quedar en el web. ¿El mágico? El mágico es un tema complicado, ¿sí? Si me lo preguntan a mí, yo también quisiera que se quede el mágico. Pero está dividido el tema. Está dividido entre los hinches. Y Arancibia, no es que yo quiero que se quede, sino te lo pregunto porque te lo olvidaste. Claro. Arancibia no lo tengo entre los predilectos para que se quede. ¿Considerás que Alonso tiene que seguir como técnico? Hay que ver qué es lo que se piensa a futuro en Atlanta, ¿sí? Alonso se lo puede mencionar como un piloto de Tormenta. Hay que ver qué es lo que se quiere de acá a futuro. Es una opción, sigue Alonso. No hay que descartarlo para que siga en Atlanta. Por sí o por no, decime si considerás que el fútbol está bien dirigido en Atlanta. Yo creo que no. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Sebastián. Bueno, muchas gracias. Ninguno. 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 Tiene que cambiar todo el plantel. Sacando los cuatro o cinco chitos. Nombralo, por favor, nombralo. Así que... Bueno, no me salieron. ¿Rutili? Rutili... Bueno, no, con nombre yo soy un desastre. Bueno, pero considerás que hay cuatro o cinco de las inferiores que tienen que quedar. Sí, tienen que quedar lo único. Y decime, ¿y Alonso como técnico? Sí, está demostrado que hizo lo que pudo dentro de las sus posibilidades. Un plantel muy débil, muy débil. No, está muy motivado. Necesito un técnico motivador, un técnico de la divisional. Pienso que hay muchos técnicos de la divisional, pero hay unos que piensan y se destacan. Se siente a defensor de veganos, de la vida. Bueno, te agradecemos mucho. ¿Cómo es tu nombre? Julio Salomón. Bueno, muchas gracias. Soy de Atlántico. Muchas gracias, Ana. Soriano, Ginás, Mágico y Chaco. Vos vamos. ¿Considerás que Alonso tiene que seguir siendo el técnico? Sí. Bueno, y vos, que también vos sos de Atlanta. ¿Qué jugadores querés que queden? No sé. Bueno, pero por ejemplo, Sinás, ¿qué te parece? Sí. ¿Mágico? Sí. ¿Arancibia? No. ¿Loli? No. ¿Izquierdos? No. ¿Quiroga? Sí. ¿Soriano? Sí. Bueno, ¿y qué considerás que tiene que seguir Alonso como técnico? No. Bueno. ¿Cómo es tu nombre? Fanny. ¿Y tu nombre? Santiago. Bueno, muchas gracias. Muy amable. No, gracias. La idea es preguntarte, ¿qué considerás para el campeonato que viene? ¿Qué jugadores tienen que estar acá? Pueden ser tres, pueden ser cuatro, puede ser uno si querés. Mirá, en realidad no me interesa. Yo nada más vengo a ver los polores. Que jueguen quien juegue y que tengamos a nosotros en el juego. ¿Considerás que Alonso tiene que seguir como técnico? Sí. Me gusta cómo está jugando este año. Bueno, te agradezco mucho, muy amable. ¿Tu nombre? Dale. Ok. Luchinaza, Alansibia, Soriano, el Chacobus Má. ¿Qué más te puedo dar? El Má, Figo. El Má. Escúcheme, Alonso. ¿Cuál es el técnico? Alonso, hay que traer un técnico de buena experiencia. Bueno, le agradezco mucho, muy amable. De nada. Te agradezco mucho. Ja, vale.